Sí, muy contento. Muchas gracias a la afición por una vez más me han dado este premio del mejor del mes. Y es seguir así, trabajando, mejorando, ayudando al equipo. Y es eso, a seguir. Lo siento mucho cuando ando en la calle, cuando las mensajes que me escriben, lo que escriben en las redes sociales. Y siento ese apoyo y siento ese cariño de los aficionados todos. No, el equipo está muy muy bien, estamos defendiendo muy bien, estamos marcando y que es bueno. Y estamos defendiendo bien, atacando bien. Estamos como un equipo grande, todos quieren lo mismo y es seguir así. Cuando el equipo está bien, los jugadores van bien también y siento con confianza. Es un partido duro, difícil, como son todos, pero vamos a hacer nuestro fútbol que estamos haciendo hasta ahora. Y siguiendo así, estamos muy, muy, muy perto de la victoria.